Y nadie parece salvarse de los delincuentes en el área metropolitana de Washington. Les digo esto porque se informó del robo en la oficina de la campaña de Donald Trump en Ashburn, Virginia. Por este caso, están buscando a este sujeto que ven en pantalla. Agentes de la oficina del sheriff del condado de Loudoun respondieron a un reporte de robo ocurrido anoche en el 20 mil de la Ashburn Place. En ese lugar funciona el comando de la campaña de Trump y también la sede del Comité Republicano del Distrito 10 de Virginia. A esta hora investigan para identificar al sospechoso y también determinar que se robó. Cualquier información no dude en llamar al teléfono que tiene en pantalla.